Un gran momento en el que podemos, en el silencio de la noche, mirarte, Padre amado, encontrarnos y decirte gracias. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que queremos orar y a veces no encontramos las palabras para hacerlo. Hoy es uno de esos días, pero busqué y dije, ¿qué me puede ayudar para hacer esta oración? Y encontré el Salmo 4, que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En este Salmo encontramos una gran ayuda para recordar que si estamos con Dios, estamos en muy buenas manos. Y que ahora que nos disponemos a dormir, luego de una jornada de trabajo, de quehaceres, de oficios en el hogar, tenemos la certeza de sentirnos amados. Dice el Padre Jorge Iván Duque que el amor da valor a las cosas, es una frase que él repite frecuentemente, que es original de Santa Teresa. Eres el amor, eres el amor, el gran amor, y no tienes límites para amarnos, sintiéndonos amados. Te entregamos, Señor, este descanso. Que hoy sigas acompañándonos y regalándonos tu bendición. Y que mañana, al despertar, sigamos con la certeza de tener el buen Dios en nuestra vida, que nos acompaña, nos guía y nos protege. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu amor por mí es grande, tu amor por mí incomparable. Grande es tu fidelidad, tu amor por mí. Grande es tu amor por mí